Muchas gracias compañeras, y con otro tema importante de la jornada de hoy, porque es el Día Nacional de la Trabajadora Sexual. En ese marco se va a realizar una concentración aquí, donde nos encontramos en la Plaza Cagancha, con una lectura de proclama y diferentes reivindicaciones. Estamos con Claudia Gutiérrez, que es la presidenta de Otras, justamente que agrupa a las trabajadoras sexuales registradas en nuestro país. Claudia, muchas gracias por estos minutos, que es lo que va a pasar hoy, 18.30 horas. Bueno, muchísimas gracias por venir y por apoyar, como siempre. Los invitamos, hoy es el Día Nacional de la Trabajadora Sexual Latinoamericana, donde queremos reivindicar nuestros derechos, derecho laboral, derecho a la vivienda, derecho a la salud integral, derecho a una seguridad que sea una seguridad bien, que nos toman, a veces nos vamos, hacemos denuncias, ya quedan las denuncias ahí, no nos toman en cuenta, no nos escuchan las voces. Y también, como decías tú, invitarlas hoy a las 18.30, acá en Plaza Cagancha, con paraguas rojos, globos rojos, carteles, el que nos quiera acompañar apoyando estos derechos que vienen hace años luchando y para avanzar, porque seguimos en lo mismo, peleando por la ley 17.515, que queremos cambiar algunos artículos, salir del ministerio, tener una salud integral. ¿Ustedes quieren salir del Ministerio del Interior porque consideran que no son delincuentes y quieren pasar al Ministerio de Salud o al de Trabajo? Exactamente, queremos pertenecer como todo trabajador al Ministerio de Salud o al Ministerio del Trabajo. No estar más registrada por el Ministerio del Interior porque, como tú dices, no somos delincuentes, no tenemos que ir a hacerles una carátula como que ningún trabajador va a hacerse nada, a sacarse un cartel, es como si fuéramos delincuentes porque no lo somos. Somos trabajadores como cualquier otra persona. Tienen reivindicaciones que tienen que ver con asistencia en salud mental, en salud en general. Son unas 1.300 personas que están trabajando justamente como trabajadores, porque también hay hombres sexuales aquí en nuestro país, pero también solicitan hoy traer algún alimento que va a ir para, sobre todo, las trabajadoras del interior. Sí, exactamente, pedimos si nos acompaña con un alimento precedero para las compañeras del interior, apoyándola porque ellas son las que más vulnerables están. Acá en Montevideo tenemos un apoyo de la Intendencia, que tenemos capacitaciones, grupos de trabajo, pero en la interior no. Estamos queriendo que la Intendencia de lo interior se replique como acá en Montevideo para que las compañeras trabajadoras sexuales tengan esa posibilidad. Y aprovechar también a llevarles información, como por ejemplo que ahora esos estudios que se hacen periódicamente ya no son mensuales, sino que son semestrales. Exactamente, son cada seis meses. Hay una pauta que salió de Salud Pública que ahora toda trabajadora sexual se saca la libreta y se atiende cada seis meses. Bien. Todo ese apoyo está planteado en estos cambios que ustedes quieren hacer a la ley. ¿Dónde está la ley? ¿En qué momento está? La ley está ahora dentro del Parlamento, está ahí media estancada. Bueno, pedimos reunión con Mesa de vuelta para moverla, porque las compañeras vienen luchando hace años por este cambio. Y bueno, ahora más o menos se logró estar adentro del Parlamento con el apoyo del Frente Amplio, que nos ayudó a modificar la ley. Y bueno, le pedimos a todos los diputados y senadores que nos apoyen, que se tomen la molestia de leerla y que es algo lógico lo que pedimos, que no nada que sea fuera de lo normal. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos y muchísimas gracias por estar. Y bueno, invitar a toda aquella gente que se quiera arrimar hoy a la Plaza Cagancha, que las esperamos, que es una lucha que hace años viene luchando desde otras. Así que, gracias. Gracias a ti, era Claudia Gutiérrez, presidenta de otras. Gracias, Joana. Gracias también a Karina, que sabemos que nos está mirando. Y bueno, hoy 18.30 con algo rojo y sobre todo alimentos no perecederos para colaborar con el colectivo. Volvemos con ustedes a Estudios.